el regreso al pasado petro con sentimientos de venganza vienen en un continuo desmantelamiento de las fuerzas militares mientras se acerca a los bandidos para beneficiar por hernar en ahojar a millo para palampos la situación que hoy vivimos los colombianos nos recuerda la famosa serie televisiva el túnel del tiempo que se emitió desde el 9 de septiembre de 1966 hasta el 7 de abril de 1967 creada y producida por ewin allen la serie trata de las aventuras de dos científicos que viajan a través del tiempo y hoy entramos en ese túnel para regresar a un pasado reciente era una época aciaga y complicada en la que los colombianos estábamos secuestrados en nuestras casas no podíamos salir de las ciudades pues la subversión era dueña y señora del territorio en esa época año 2002 al inicio del primer mandato de álvaro uribe vélez el número significativo de alcaldes no podían despachar desde sus municipios debido a la grave situación de seguridad principalmente a causa del conflicto armado y la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en particular cerca de 400 alcaldías de un total de mil 98 municipios en ese momento se encontraban en esta situación crítica los alcaldes y otros funcionarios municipales enfrentaban amenazas directas del secuestro extorsión y violencia obligándolos a operar desde otras localidades o incluso desde la capital bogotá hoy quien lo creyera sin cumplirse a unos años del destructor gobierno de gustavo petro hemos regresado en peores circunstancias aquellos tiempos ya son cerca de 500 los alcaldes que se ven obligados a despachar desde las capitales de los departamentos como es posible que nos encontremos en esta situación cuando el gobierno santos firmó el acuerdo de la paz y el gobierno petro ha pregunado su política de paz total procesos que como se han concebido han sido y son un graso error como lo demuestra la realidad que hoy se vive y en la acción y otra incoherencia con la paz que vocea le pareció a petro necesario destruir la imagen del gran colombiano ya que en el país hay más univismo que militancia del centro democrático álvaro uribe vélez fue presidente de colombia durante dos periodos consecutivos de 2002 a 2006 y de 2010 su gobierno se caracterizó por una pujante política de seguridad conocida como seguridad democrática la que verdaderamente unificó al país y le brindó tranquilidad al pueblo colombiano además de su gestión sobresalieron las políticas económicas y sociales que ahora petro pretende destruir a la llegada del presidente uribe al poder colombia estaba sumida en un conflicto armado interno con presencia de par el n y paramilitares tal como ocurre al día de hoy se producían numerosas masacres y asesinatos de líderes sociales también secuestros homicidios extorsiones desplazamientos forzados y reclutamiento de menores uribe encontró la economía por completo debilitada el desempleo elevado baja inversión extranjera entre otras y durante su gobierno rebajó la pobreza el desempleo y creció en un 50 por ciento la inversión extranjera petro en cambio recibió del presidente duque pese a la pandemia una economía fortalecida con un crecimiento del pib en el 2021 del 10,6 por ciento ahora la tiene en el 0,7 por ciento escasamente al borde de la recesión y cerca del deporte uribe en sus dos periodos tuvo que enfrentar grandes problemas de corrupción sin ser nunca señalado petro en contraste es el abanderado de la corrupción e intenta hacer creer que es a sus espaldas pero se nos ha dejado conocer que desde su campaña su forma de hacer política se basa en la mentira y en la pos verdad lo que más se recuerda de la era uribe es su política de seguridad democrática a través de un firme apoyo a las fuerzas militares logró aplicar estrategias que redujeron los índices de criminalidad en todo el país los colombianos obtuvimos protección a nuestras vidas confianza en el estado y pertinencia de padre petro en cambio consentimiento de venganza viene en un continuo desmantelamiento de las fuerzas militares mientras se acerca a los bandidos para beneficiarlos incluso expide una absurda norma según la cual se les dará dinero por no delinquir tremendo es propósito caos total uribe desmovilizó a los paramilitares y lo sometió a un proceso de justicia transnacional justicia y paz esto contribuyó notablemente a la reducción de la violencia fortaleció modernizó y aumentó el pie de fuerza y mejoró su capacidad operativa y logística petro por el contrario redujo las fuerzas militares y el policía con retiros masivos afectó su normal desenvolvimiento y para colmo de desgracias les recortó el presupuesto bildorita el sombrero volteado y el aguadeño son símbolos de cultura que ocupan destacado lugar en la historia colombiana el sombrero que supuestamente utilizó el subversivo carlos pizarro jamás podrá ser tenido en cuenta como patrimonio cultural colombiano el simbolismo que quiere adjudicar de petro amén de mostrarse cercano al guerrillero que no lo fue es el de la revictimización de todos los afectados por el sanguinario m19